¡Hola a todos! El día de hoy les traigo el capítulo número 371 de Magiro Academia y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí. Este capítulo se va a tratar casi 100% de Shouji cuando vemos un poco de su backstory y cuál es su resolución, mientras que por otro lado al final hay una evolución de cota, lo cual va a estar súper genial. Vamos a iniciar con que el ataque de Octoblow que logró entrar en contacto con Spinner fue masivo el daño. Se nota cómo quedó lastimado Spinner, pero no es como que si supiera que lo dañaron. Está tan deteriorada el pensamiento de Spinner que incluso se está preguntando si fue herido, qué fue lo que pasó. Hay veces en las cuales les preguntan, dinos qué hacer Spinner, te seguiremos. No lo saben, no lo sé. No puede formar frases. Vemos como este sujeto, el villano 100 pies está traduciendo todo a beneficio de la liga de los villanos, pero nada necesario. Literalmente le hicieron una muy mala jugada a Spinner. Me lo desgraciaron a Spinner porque él no necesitaba a nadie. Bien pudieran haber tenido varios con estos poderes de gigantificación y también el gemas de las escamas para que fueran liderados por Spinner. Hubiera tenido un poquito más de sentido y también de que no desperdiciaran a Spinner de esa forma. Lo hicieron muy, muy menso. Ok. Vamos a darnos cuenta que quiere Shoji saber qué va a pasar con el hospital. Lo van a defender. No le interesa. No le interesa en absoluto a Spinner, lo que le pasa al hospital. Solamente quieren a Kurugiri. Es todo. No importa que haya gente enferma o todo lo que estudian en el camino. Eso no les interesa y se nota. Incluso vamos a ver de que hay una doble moral más adelante con Spinner. Estoy seguro que a lo mejor no hubiera pasado si no hubieran echado a perder el cerebro de Spinner. Tenemos un flashback de Shoji, el cual está muy bonito. Digo bonito en el sentido de los sentimientos porque lo que le pasó está horrible. El prejuicio literalmente que quisieron matarlo de niño para mantener sangre, pura sangre, pero que él mismo se dio cuenta de que sus poderes eran necesarios cuando salvó una pequeña. Esto cuando se lo comenta a sus compañeros y de que ellos incluso lo abrazan y dice esa es la única memoria feliz que tengo de toda mi niñez y que ellos dicen vamos a tener más contigo. Eso está súper genial. Me hubiera gustado que hubiera estado antes para que no se sintiera forzado, para que este arco de personaje de Shoji nos dieran al final esta resolución. El por qué no te quitas nunca la máscara. A lo mejor hubiera sido algo que no lo hubieran revelado y lo hubieran dejado así. Ah, no me la quito por y hasta ahí lo hubieran dejado para nunca saber la respuesta y apenas saberla aquí en la cual es no me la quito porque por como se ve mi rostro puede parecer de que soy alguien agresivo, de que soy alguien que quiere vengarse y no es en realidad lo que quiero. Yo quiero ser un héroe. Sé que a lo mejor en nuestras vidas no vamos a poder acabar con el prejuicio o con todas las cosas que están mal en la sociedad, pero algún día lo va a pasar y mientras tanto hay que ayudar a la gente para que esto suceda menos. Está genial todo lo que está diciendo Shoji. Por eso digo hubiera estado genial y hubiéramos visto un poco más de estos flashbacks antes para que hubiera habido así como que ¡pum! Este personaje rompió todos los esquemas. Kota se ve inspirado por Shoji porque Shoji se va a ver superado más adelante cuando presenta un tercer quirk en teoría Spinner. Spinner recibe un tercer quirk, el cual son unas escamas que lo cubren por completo y con esas escamas logra rebanarle brazos a Octocole. Ahora, esto es interesante. Sabemos de que va a poder generar más. El hecho de que pierda brazos él no hay tanto problema, pero no significa que no le duela. Literalmente perdió dos brazos ahí como mínimo, fueron los dos que identifique. Y cuando vemos cómo se está perdiendo todo interés de parte de Spinner, ahorita actualmente lo único que le interesa es pelear y acabar con Shoji. La gente está esperando algo de comunicación de él y este se empieza, incluso empieza a reírse de la historia que contó Shoji, a decirle nosotros no podemos hacer esto. Piensa en lo que estás haciendo. Vas a reestrasar nuestra causa de cientos, cuatrocientos años. No lo hagas, Spinner. Y este se burla y le dice, por favor, alguien amansado por los humanos no va a poder decirnos esto. Acabe con el hospital. Y en eso llega Kota, el cual se ve mucho más adulto, se ve mucho más agresivo y dice, no voy a dejar que te burles de Shoji. Y ahí se acaba. Pero la cara que pone el cien pies es literalmente así como que, ok, la regué. Literalmente no estuve esperando que Kota viniera. Y esto va a ser bueno, porque Kota casi no tiene peleas donde él se involucre tanto y menos a lo que parece ser físicamente. Esto puede ser de que ya físicamente se vaya a manifestar su queer y puede ser súper poderoso. El problema va a ser ese. ¿Cómo van a lidiar después con los problemas sociales que trae esta pelea de aquí? Al principio, y tengo que ser sinceros, yo no sentí que esta pelea valiera tanto la pena. ¿Por qué? Porque ya nos habían puesto la pelea prácticamente final dos veces. Una con Endeavor con el verdadero All for One y luego después Shigaraki contra Deku. Y luego nos desviamos de nuevo a lo que está pasando en las demás peleas. Siento que esto tuvo que haber pasado antes. Por eso es de que el hype se disminuye. Sin embargo, ya leo a detenimiento la pelea. Me agrada todo lo que le pasó a Shoji porque demuestra carácter, que demuestra que sí miento. Y claro, estoy con el personaje, pero sí, como menciono, hubiera sido bueno un poquito antes para que incrementara el hype de lo que está pasando. Un muy buen capítulo, pero espero ya el siguiente sea el último, porque aún nos faltan muchas peleas y lo muy posible, aún no vamos a irnos para nada ni cerca del verdadero All for One ni de Shigaraki. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.